Hola, ¿Qué tal? Mis queridos hermanos latinoamericanos de Asunción, Paraguay. Les habla su servidor Alex Day. Este próximo doce y trece de mayo tenemos un un seminario con ustedes por primera vez después de hace muchísimos años, tanto que me encanta Paraguay, campeones, y voy a volver a estar con ustedes. Sí, esto va a ser el próximo doce y trece de mayo en el hotel Granados Park. Sí, para mayor información pueden marcarnos al cinco noventa y cinco nueve ochenta y cuatro cinco seis tres dos doce. Es cinco seis tres dos uno dos. Y permítame decirle que vamos a estar hablando de cosas mucho muy importantes. Vamos a hablar de liderazgo, seguridad propia, cómo negociar, cómo vender, cómo abrir tu negocio sin dinero, cómo romper tus limitaciones personales, cómo desencadenar ese potencial que ya se dentro de cada uno de nosotros, campeones. Esto solamente son cinco seis puntos de lo mucho que vamos a tratar en ese evento en Asunción, Paraguay, campeones, este doce y trece de mayo, campeones. Ahí nos vemos, por favor, hagan su reservación porque el tiempo se nos da rapidísimo y yo sé que ya llevaban casi todo vendido. Por favor, adquieran sus boletos y ahí nos vemos. Se despide su servidor como siempre, Alex Day. Dios me los cuide. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!